Voy a comenzar con el permiso de Ana y de Laura con Paul. Paul, como abogado, lo que has visto esta semana y lo que has visto hasta ahora en este juicio en contra de Donald Trump y la serie de testigos que han ya comparecido. Mira, me parece que ha sido para la Fiscalía un buen semana en el sentido que han presentado mucha información que indica que lo que ha hecho aquí el Donald Trump fue buscar una manera de matar este tipo de alegación de acoso sexual que tiene o de relaciones sexuales que tienen estas dos mujeres. Es algo no agradable y es algo que él quería como para parte de la compañía matar para que no influya y no afecta la campaña. Al mismo tiempo, pienso que la defensa ha hecho, ha presentado que posiblemente esto fue extorsión, que esto fue un esfuerzo por el abogado de Stormy Daniels y de la otra para intentar forzar el candidato Trump para pagar dinero para evitar este tipo de noticia desagradable. Por mi punto de vista, yo como abogado muchas veces he tenido casos donde hay alegación de algo no agradable, sea hostigamiento sexual, por ejemplo, donde uno sí que intenta resolver el caso con pagamiento de dinero. Eso no es ilegal y se hace cada día en este país un tipo de acuerdo donde uno tiene que mantener silencio en cambio por recibir dinero. Uno no quiere tener una situación donde una persona se paga 100 mil dólares por una acusación. Nadie admite que ha hecho algo mal y al mismo tiempo que la persona va a hablar en televisión sobre el asunto. No, no se hace de esa manera. Es muy común hacer y no es ilegal hacer un pagamiento. Ahora, lo que tiene que demostrar la fiscalía es que esto fue escondido por la campaña de Trump, que él falsificó los récords de business para no hacer claro lo que estaba pasando y que esto era una violación de las leyes de campaña. Me parece que fue una buena semana para la fiscalía, pero que tiene ciertas cosas que tienen que demostrar y que hay ciertas dudas que aún existen porque en base no es ilegal pagar una persona para resolver esta situación. Pues eso en sumario es como lo veo por ahora. Laura, Trump no está acusado por haber hecho el pago y como dice Paul, además es abogado, no es ilegal hacerlo. Los cargos son por presuntamente falsificar documentos y la fiscalía lo vincula con un interés, una intención de incidir en los resultados de esa elección que Trump ganó. ¿Cómo ves que va hasta ahora el juicio? Y hay un tema, es el análisis que se hace y la cobertura y otro el interés que puede haber a nivel del público. Pero ¿cómo ves hasta ahora el proceso? Bueno, por ahora el proceso ha sido muy normal. En realidad yo sé que el expresidente se siente muy adolorido, que no se está tratando bien, pero la realidad es que lo están tratando como cualquier otra persona y así debe ser porque somos los Estados Unidos y todo el mundo tiene que responder por alegaciones. Lo más importante yo creo que debemos sacar de todo esto es que dos tercios de las personas registradas, votantes registrados en este momento, piensan que estos cargos son serios y son algo que deben tomarse seriamente y pueden tener un efecto en la elección de noviembre. Ana, acá hay un tema legal, el juicio contra un expresidente, pero está también el tema político. Trump alega que está siendo perseguido por el gobierno de Biden, esto es una corte a nivel de un distrito en Manhattan, el fiscal es elegido de Manhattan, no es ni siquiera del estado de Nueva York, pero una cosa es lo que sabemos, otra cosa es lo que la gente entiende. ¿Cómo ves que le ha ido a Trump, que le ha ido a la fiscalía, y el hecho de que un expresidente por primera vez se enfrente cargos penales en un tribunal? Sí, Juan Carlos, bueno, como tú lo has dicho, esto no se había visto antes, es el primer juicio criminal de un expresidente y evidentemente Trump está tratando de apelar a su base y de difundir noticias que no son ciertas. Lo vimos esta semana cuando saliendo de una de las audiencias le declaró a la prensa y le dijo que él no puede testificar en su propio juicio debido a la orden de silencio, cuando se ha visto que, bueno, esta mañana el juez Marchand le aclaró que eso es mentira, que eso solamente aplica a la orden de silencio, solo aplica para las declaraciones extrajudiciales. Entonces aquí estamos viendo como el expresidente quiere poner en tela de juicio el procedimiento legal y el procedimiento de la fiscalía, y hemos visto que él mismo ha difamado y ha dicho cosas que no son permitidas en un juicio para ninguna persona que esté afrontando un proceso legal, hablar del jurado o hablar de los testigos, ¿no? Entonces, bueno, eso va caminando por allí. Yo creo que la evidencia que ha presentado la fiscalía esta semana ha sido abundante y refutable. Esas grabaciones donde se escucha a Stephen Cogen hablando del pago para Stormy Daniels con Keith Davidson, yo creo que, bueno, que es importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí está pasando varias cosas. Trump siempre apelando a su base y queriendo decir que es un procedimiento injusto, ¿no? Paul, acá hay un tema, hay un detalle importante. Hay un jurado, son 12 ciudadanos que fueron escogidos para escuchar la evidencia. Trump lo único que necesita es que sus abogados convenzan a uno. Con uno que convenzan ya este proceso cambia y no hay unanimidad. Sí, claro. Mira, debajo de la ley nuestra hay que tener un caso hasta el nivel de duda razonable. Tiene que ser encima de eso. Es un estándar muy alto. Y si hay uno de 12 que no está de acuerdo, eso indica que no va a haber condenación. Ahora, hablando de un tema que se acaba de hablar ahora, el orden de silencio. El problema ahí es que uno tiene el derecho debajo del primer amendamiento de hablar sobre cosas. Ahora, hablar durante un juicio no es algo común y diario que se hace, pero en este caso no es común y diario. Y el jurado normalmente tiene orden. Está secuestrado o si no está secuestrado tiene orden diciendo que no pueden escuchar a lo que dicen sobre el caso en la prensa, etc. Pues lo veo yo como un poco así fuera del común. Un juez decir que uno no puede hablar sobre el caso si está diciendo al mismo tiempo al jurado que no puede escuchar nada sobre el caso. Eso es el peligro. El peligro no es que una persona va a dar opinión sobre lo que está pasando. El peligro es que eso puede infiltrar e influir de una manera a los testigos o al jurado. Y si eso no ha ocurrido, si están siguiendo las reglas de la corte, pues lo veo yo un poco problemático como abogado de derechos civiles que está debajo de un orden de ese tipo. Es un punto para discutir. Laura, pero aquí la orden de silencio contra Trump es porque tanto la familia del juez, la familia del fiscal, el mismo fiscal, los testigos, la preocupación es las amenazas que estaban recibiendo y cómo ha habido hasta amenazas de muerte. Por eso fue la orden de silencio. No es para que el jurado no escuche porque el jurado, como destacaba Paul, estaba bajo órdenes de no estar pendiente ni leer noticias ni saber de lo que está ocurriendo. Es más, la figura de Trump que tiene la costumbre de declarar sobre estas personas, lo vimos que lo sancionaron esta semana, creo que por ahí va la cosa. Exactamente. Es lo que iba a decir. La orden de silencio es sobre amenazas contra el juez y contra los oficiales de la corte que hemos visto muchas veces que lo ha hecho. Lo hace por Twitter, lo hace por Truth Social, está hablando de esta gente en sus eventos de campaña. Está tratando, no solo está tratando, está exitoso en llegar a amenazar a esta gente. Y imagínese uno de esas 12 personas estar en esta posición, también se siente amenazada y que en cualquier momento lo van a sacar. Hemos visto también cuando empezó este proceso para escoger los jurados, nosotros en el público sabíamos cada persona una por una cuando los estaban escogiendo. No los nombres necesariamente, pero una persona de este tipo, que hacen esto, es un doctor, es un profesor, tiene tal cosa, tiene tantos años. Esta gente cuando salga todo esto, cuando termine todo esto, van a estar en el público y también se van a sentir amenazados porque la gente que sigue a Donald Trump los van a tener en una lista.